... Largaron el gran premio Selección de Potrancas. Grupo 1 en la escala internacional. Sale a hacer la grantera rápidamente echando hacia adentro el 11. Soy la líder pequeña de ventaja sobre el 6. Tradición RIM que va decididamente, busca la vanguardia en pareja y pasa a comandar. A la tercera ubicación lo viene haciendo por dentro el número 1, Gran Mirella. Cuarta ubicación por el centro de la pista para el número 4, Simani. Abierta lo viene haciendo el 8, Sixth Girl. Pasan la señal indicatoria de los 1.600 metros. Dominó la prueba la del firmamento, el 6, Tradición RIM. Saca tres cuerpos de ventaja sobre el 11. Soy la líder. A la tercera ubicación abierta lo viene haciendo el número 1, Gran Mirella. Cuarta ubicación por dentro gana tener el 2, Singjin. Quinta colocación por el centro de la pista para el 7, Persófona. Las competidoras van en busca llave la señal indicatoria de los 1.300 metros. Nueve variantes siempre como apuntar el 6. Tradición RIM. Estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 11. Soy la líder. A un cuerpo y medio se viene arrimando por el centro de la pista el 1, Gran Mirella. Cuarta ubicación viene ganando el terreno por dentro el 4, Simani. Luego lo viene haciendo por el lado extreo de la pista el 8, Sixth Girl. Van a enfrentar ya la señal indicatoria de los 800 metros. Se abandonaron ya lo puesto. No hay variantes siempre como apuntar el 6. Tradición RIM. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 11. Soy la líder que va resueltamente en busca la vanguardia. Ya mueve el jockey del 1, Gran Mirella. Por dentro gana terreno rápidamente el 2, Singjin. Más abierta lo viene haciendo la tordilla del JCB, el 4, Simani. Enfrentan las participantes del Gran Premio Selección de Potranca. Grupo 1. La señal de los 400. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Como puntera lo viene haciendo. Domina la carrera por el centro de la pista el 11. Soy la líder. Saca ventaja sobre el número 1, Gran Mirella, que viene tropezando abierta por dentro. En larga carga lo viene haciendo el 3, Ceniza Pampa. Descuentan las competidoras los últimos. 150 metros para disco. Rigor del látigo. El 11, pequeña ventaja sobre el 1 que va resueltamente. Busca la vanguardia en los tramos finales. Pocos metros para disco. Las viene a liquidar la número 1, Gran Mirella. Saca clara ventaja sobre el 11. Soy la líder. Y cruzaron el disco. Descuentos de la bonita. 0 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!